Un nuevo caso de secuestro se registró en las últimas horas en el departamento del Cesar. La víctima de este hecho es un ganadero de 75 años de edad, quien fue plagiado cuando este se trasladaba a su finca ubicada en cercanías al corregimiento de Tocaimo, jurisdicción del municipio de San Diego, en estribaciones de la serranía del Perijá. La víctima de este flagelo fue identificada como Rafael Arona, quien habría sido raptado por un grupo de personas armadas que se lo llevaron con rumbo desconocido a bordo de su propio vehículo. La camioneta fue encontrada en el corregimiento de Medialuna. Desde este momento la Policía Nacional y el Ejército indicaron que se han desplegado en la zona para dar con la ubicación y posterior liberación de esta persona, por quien la gobernación del Cesar ofrece una recompensa de 30 millones de pesos por información para lograr el rescate del plagiado. La gobernación del Departamento del Cesar rechaza el vil secuestro contra la humanidad de Rafael Arona, precisamente aquí en San Diego, donde se da este secuestro a este octogenario ganadero de la región. La gobernación propone hasta 30 millones de pesos por información certera que se le pueda suministrar al gaula de la policía que ya se encuentra acá en la región y obviamente al gaula del ejército en esta cobertura de búsqueda, esta información que pueda proponerle y poder hacer el rescate de esta persona que pueda regresar sano y salvo al seno de su familia.